Ay, oficialmente, por favor, ah, sí. Todo, hemos estado conversando de todo un poquito, mi querido Marquito. De verdad, gracias a toda la gente que se ha conectado en la transmisión en vivo de Radio La Caribeña, así suena. Gracias a la gente que está llamando, no paran de llamar, seguramente que quieren los premios que estamos ofreciendo. Bueno, te comento, Marquito, que esta Navidad hemos incursionado en el rubro de los panetones, así que estamos regalando mucho cariño y mucha alegría este viernes 21 en el Centro Comercial del Zapatón. Vamos a estar haciendo una chocolatada para todos los niños que asistan al Centro Comercial del Zapatón desde las 12 del mediodía. Así que están invitados. Y ahí también vamos a estar regalando los panetones de Katy Jara, así que están súper ricos. Los chicos hoy día hemos desayunado todos juntos antes de llegar a la radio. Han probado, han dado el visto bueno. Y vamos a ver, es una nueva, digamos, incursión en la parte empresarial. Y vamos con mucha alegría, ¿no? Lo importante para nosotros, además que el panetón viene con su póster y sus ideas. Así que no se lo pierdan. Bueno, lo pueden encontrar en el Centro Comercial del Zapatón, donde está mi tienda de vestidos. Ahí también las chicas están recepcionando los pedidos, tanto de Lima y provincias. Así que adquieran el panetón de Katy Jara, que además solamente hemos hecho una pequeña edición limitada, solamente para nuestros Katy Lover de corazón. El 2019 es un año muy lindo para nosotros. Estamos trabajando muchísimo. Ya tenemos agenda hasta el 9 de marzo del 2019, cerrada. Así que estamos muy contentos. Hay muchas ciudades de la selva y del norte que vamos a visitar por primera vez en este 2019, en marzo. Vamos a visitar también por primera vez Ecuador y Colombia en el 2019. Se vienen nuevos videoclips, nuevas primicias musicales, temas inéditos de grandes compositores peruanos. Se vienen también las canciones, las primicias en las voces de los chicos de la banda mix. Ya los chicos, las Katy Lover están reclamando también escuchar las voces de los chicos de la banda mix. Así que van a venir muchas novedades en lo que respecta al tema musical de la banda mix y Katy Jara. Bueno, por lo mientras, en enero del 2019 se estrena La Rosa de Guadalupe, versión peruana. Hemos grabado un lindo capítulo, muy lindo, para esta serie que se va a emitir todo el verano. 2019 a través de América Televisión, así que no se pierdan. Mi capítulo está súper interesante. Ya vamos a estar anunciando la fecha en que vamos a salir en la serie. Y esperemos, bueno, sí, me encantaría volver a la actuación ya en un trabajo, en un proyecto más grande también. Me gustaría, espero que en el 2019 podamos concretar una propuesta interesante. Claro que sí, Marquito, gracias, claro que sí. Más bien te agradezco de todo corazón, Marquito. Es un gusto poder estar aquí en la radio, en tu programa, en las cabinas. Gracias a Lalo Capuñay, al señor Ingenio Capuñay, a toda la Corporación Universal por recibirnos, por ese cariño, por el apoyo. Saludos a todo el equipo que forma parte de Radio La Caribeña. Y bueno, decirles que desde ya les deseamos que pasen una linda Navidad en unión con la familia, con sus seres amados, con sus amistades. Que regalen mucho amor y mucha paz en esta Navidad. Y mis mejores deseos, mis mejores vibras y que tengan las mayores energías para que reciban a lo grande este 2019. Que pasen un feliz año nuevo también, todos, en especial los oyentes de Radio La Caribeña. Felicidades de Radio La Caribeña, a todos, en especial los oyentes de Radio La Caribeña. Felicidades de Radio La Caribeña, a toda la gente, a ti, Marquito, por la invitación también de todos los oyentes. Quiero por acá mandar un saludito muy especial para mi amigo Dani Roncal, de parte de su esposa Mari, que es a 10 cumpleaños. Y mi amigo Iván y Lila, esa felicidad para mi amigo Dani Roncal, con mucho cariño. Sí, para mi amiga Iris de Cañete también. Chicos, ¿por ahí algo más que quieran agregar? Bueno, además, muchas gracias a ti, Marquito, por la invitación de aquí de Radio La Caribeña. Muy contento de estar aquí y, bueno, espero que sigamos, que sigan los éxitos, ¿no? Para Radio La Caribeña también. Y quiero mandar un saludo especial para mis chiquitos también, Amy Gabriel y Leonardo Joaquín, que me están escuchando por ahí. Muchísimas gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Margot Antonio. Muy feliz de estar aquí. Y quiero recalcar, quiero anunciar a toda la gente que es 31, 31 de diciembre, en Año Nuevo, lo vamos a pasar con toda la gente de Tacna. De primera estamos en Juliaca y seguimos con toda la gira internacional en Chile, Bolivia y Argentina. ¡Eso! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo desde ya! Un beso para todos los oyentes de Caribe y para toda Corporación Universal. Besos, Marquito, te agradecemos de todo corazón. Te queremos mucho. Gracias. Gracias. Y no me gusta sabes que ese es su llaza. Se esperamos muy pronto aquí en la Caribeña. ¡Sí Sueca! ¡Guay! ¡Ese viernes fin de semana! ¡Uy! Ya. A ver, voy a aprenderlo. ¡Qué calor! Y nunca cargó mi celular. ¿Lo ha pagado? Sí, ahora sí ¿Se escucha? Sí está con volumen ¿Cuánta gente conectada? Chicos, saluden en la página ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Saludos para toda la gente de las redes sociales Ya saben, los nuevos panetones de Katy Jara Con los comentarios y los postres Eso, ¿por acá? Hola, ¿cómo están chicas y chicos? Vamos a Chile Ahí nos espera Chile Sí, nos vamos para Chile Saludos para Chile de Arequipa Ok Bueno, chicos Nuevamente estamos conectados a través De la página oficial de Radio La Caribeña ¡Sí, suena! Vamos a mandar saluditos Aló, aló, aló Nos dicen Julia Zabaleta Domínguez ¡Besos! ¡Feliz Navidad, Katy Jara! Gracias, gracias Gracias también para nuestro amigo Richard Vázquez Besitos, Katy Jara Gracias Para Ramos Tazaico Mario Antonio Un besito para él también Guapa de vez Gracias Saludos desde Marcona Para Rolando Carlos Toma Illa Y la gente también de Nazca Quieren también el panetón Por ahí, chicos A ver, ayúdenme Juan Ruiz Vilca de... Ahí está para mí mismo Juan Ruiz Vilca La gente de Chepén Con mucho cariño Saludito para Julia Zabaleta Rodríguez Mucho cariño Saludito muy especial Para Ramos Con mucho cariño Para Marios Para... La gente del Cusco Para la gente de Cusco Para la gente de Cusco Para la gente de Cusco Para Raújo Para Norma Flores Saludito para Miguel Raúl Para Alex Quispe Ahí está todo Para la gente de Trujillo También estaban escribiéndonos, ¿no? Sí Ahí está Para la gente de Trujillo La gente de Chiclayo La gente de Esperanza La gente de Porvenir también Mucho cariño Para toda la gente linda Del Norte entero La gente que está también A través del Instagram Saluditos Muchas gracias por seguirnos Gracias A nosotros nos pueden encontrar En Catijara Oficial también Así que siempre Mándenos sus mensajitos Saludos para la gente de Motupe La gente de Motupe La gente de Chiclayo La gente de Ferreñafe Nos escriben de dónde más Conchecito Para la gente de Trujillo La gente de Chorrillos Terry Juan Rojas Silva Saludos para... Caticita Desde Chile Mis hijos en Trujillo Para Dania Alonso Que están escuchando La Caribeña Saludos Argentina Saludos también Para la gente de Argentina Un beso grande Instagram Instagram La gente de Guaraz Tunchecito Ahí está Para la gente de Guaraz Saluditos también Para mi amiga Rosario Pauca Ahí está Para mi amigo Juancito Que está por ahí La gente de San Juan de León Que está contestado Ahí está Saluditos para toda la gente Que hoy está compartiendo La buena música Caribeña Sí Saluditos para todos